Para opinar Para la guerra Nos traiga la seguridad Si acaso los milagros existieran Habría que preguntar Este a qué precio se daría Ayuno de imaginación Prudencia Atalante de diálogo Y visión histórica El nuevo presidente de México Ha decidido apoyarse En las fuerzas armadas Vaya nuevo impulso a la guerra Jorge Suárez Vélez Opina en reforma El mejor escenario sería Que Dos Bocas No arranquen este sexenio Escenario enteramente probable Y agreguemos esa inversión Al inmoral costo De pagar una fortuna Por un aeropuerto Que no se construirá Si la terminan Dejaremos de exportar petróleo Perdiendo una fortuna Al refinar Para después subsidiar la gasolina Generando peligrosas distorsiones En precios relativos Como ocurre en Venezuela Paco Ramírez En Cien Palabras Aún hacen falta resultados Nombres de los culpables De los atracos de Pemex Y del Huachicoleo Urge conocerlos Y saber que son enjuiciados Castigados Y le regresen a México Lo que le robaron Si esto ocurre Fortalecerían aún más La legitimidad De esta administración Y nos dará a muchos Motivos suficientes Para seguir creyendo En la cuarta transformación Ricardo Elías Opina en Grupo Reforma Los incrédulos Desconfiamos de un presidente Que pontifica Más de lo que informa Desconfiamos porque Apoya a personas De pasados cuestionables Porque alegando Principios constitucionales Democráticos No se opone a dictaduras Como la de Venezuela Porque insulta nuestra inteligencia Con consultas públicas ridículas Y cancela Irracionalmente Una obra como el Naim Porque para hacer un tren Le pide permiso A la madre tierra Porque el único detenido Hasta ahora en el combate Al Huachicol Es el país Porque sus iniciativas Se parecen A los preámbulos De las dictaduras De las dictaduras De las dictaduras